Hoy leemos 20 cuentos sufíes. El sufismo es un término colectivo para corrientes del islam que tiene tendencias ascéticas y una orientación espiritual a la que a menudo se hace referencia con la palabra misticismo. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El juez en el baúl Había un hombre llamado Yu-Ah que era muy pobre. Un día, cansado de su penuria, dijo a su mujer que era muy hermosa. Tus cejas son como un arco y tus hoyuelos como flechas. Es preciso que vayas a cazar. Ceba al pájaro con grano, pero no lo dejes apoderarse de él. Se te ha dado tu belleza con el fin de que la utilices para cazar. La mujer fue directamente a casa del juez y se quejó a él de su marido y de sus proposiciones. El juez, al ver a aquella bella demandante, tronó. Hay demasiado ruido aquí. Que despeje en la sala. Cuando se encontró solo con ella, dijo a la mujer. Oh, mujer. Más vale que vengas a mi casa. Es un momento provicio. Podrás así explicarme cómodamente las torturas a que te somete tu marido. La mujer dijo entonces. Oh, noble juez. Vuestra casa es un lugar demasiado frecuentado. En mi casa hay mucha más tranquilidad. Venid mejor a visitar a vuestra servidora en su casa. Mi marido se ha ido al pueblo. Si os es posible, venid ya de noche y así evitaremos a los curiosos. Por la noche, el juez fue a la casa de Yu-Ah. Este había preparado una mesa con velas, platos variados y bebidas. Pero apenas hubo el juez penetrado en la casa, se oyeron unos golpes en la puerta. El juez buscó un lugar para esconderse y solo encontró un viejo baúl en el que se encerró. Yu-Ah entró y dijo a su mujer. Nunca he dejado de satisfacer la menor petición tuya. Por ti he sacrificado todo. Y tú sigues quejándote de mí. Cuando pienso que he dilapidado todos mis bienes por ti, mira, solo me queda este viejo baúl. Sospechas que oculto en él oro y plata, pero está vacío. Mañana lo llevaré al mercado. Lo romperé ante todo el mundo y lo quemaré. La mujer intentó razonar, pero Yu-Ah se mostró inflexible. Por la mañana hizo venir a un mozo que tomó el baúl para llevarlo al mercado. Durante el trayecto el mozo oyó una voz que parecía salir del baúl y que decía —¡Oh, mozo, mozo! El mozo se dijo. ¿De dónde puede venir esta voz? Sin duda son los genios los que así me llaman. Pero, como la voz insistía, el mozo acabó por comprender que había alguien en el interior. Y el juez desde el interior del baúl le dijo —¡Ve al tribunal! Busca en él a mi suplente y dile en qué situación estoy. Dile que venga a comprar este baúl, que lo haga llegar a mi casa sin abrirlo. Tan pronto como fue avisado el suplente, fue al mercado y preguntó a Yu-Ah. —¿Cuánto vale este baúl? Yu-Ah respondió. —He tenido una oferta de novecientas monedas de oro, pero yo pido mil. El suplente del juez replicó. —No te da vergüenza pedir ese precio. El valor de este baúl es demasiado evidente. Yu-Ah le dijo. —¿Cómo puedes decir semejante cosa si ni siquiera lo has visto? —Espera, voy a abrirlo y así lo veréis. —¿Y si estimas que no vale la pena, no lo compres? —No, no —dijo el suplente. —Quiero comprarlo cerrado. El suplente por fin tuvo que pagar muchas monedas de oro para conseguir el baúl. Un año más tarde, Yu-Ah pidió a su mujer que emplease de nuevo la estratagema. —Ve a casa del juez y quejate de mí y de nuestra pobreza. Su mujer fue pues a casa del juez, acompañada de algunas otras mujeres, pues ella había pedido a una de ellas que contase su historia en su lugar para que el juez no reconociese su voz. —Es verdad que las cejas y los hoyuelos de una mujer pueden ser otros tantos arcos y flechas, pero sin el socorro de la voz, estas armas no alcanzan la pieza de caza. Y el juez dijo a la mujer. —Tráeme a tu marido si quieres que resuelva tu problema. Yu-Ah fue pues al tribunal. El juez no lo reconoció puesto que se encontraba en un baúl la única vez que lo habían coincidido. En cambio conocía a su voz por haberlo oído regatear con su suplente. Le dijo. —¿Por qué maltratas así a tu mujer? Yu-Ah respondió. —Que mi alma y mi cabeza sean sacrificadas ante la ley. Si muriese en ese instante, ni siquiera me quedaría con qué pagar un sudario. Además, pierdo cada vez que juego a los dados. Al oír esta voz el juez la reconoció inmediatamente y le dijo. —¡Ah! El juego cesados. ¿Ya has jugado una vez conmigo a eso? Ya no es mi turno. Ve a jugar con algún otro. Fin Talentos Un día el sultán Mahamud, que iba por las calles disfrazado, se cruzó con un grupo de ladrones. Ellos le preguntaron. —¿Y tú quién eres? El sultán respondió. —Soy uno de vosotros, colegas. Entonces uno de los ladrones propuso que cada uno de ellos explicase a los demás qué talento particular poseía para ejercer su arte. Él mismo empezó. —¡Oh, amigos míos! Yo poseo un don rarísimo. Son mis oídos. Hasta el punto de que, cuando un perro ladra, consigo entender lo que quiere decir. —¿Y eso para qué sirve? —preguntaron los demás. Un segundo ladrón siguió. —¡Oh, amigos míos! Yo poseo una mirada penetrante. Si veo a alguien, aunque sea en plena noche, lo reconoceré sin vacilar al día siguiente en pleno día. Otro dijo. —En mi caso son mis brazos y mis manos los que me hacen superior, pues son realmente musculosos. Otro. En lo que a mí se refiere, estoy dotado de un olfato muy sutil. Todos los secretos de la tierra se manifiestan en mi nariz. Todo lo que se oculta bajo tierra, oro, plata o piedras preciosas, lo huelo. Puedo descubrir así una mina de oro. Otro más dijo. —Yo soy diestro con mis manos y un verdadero maestro en el arte de lanzar el lazo. Finalmente todos se volvieron al sultán y le dijeron. —¿Y tú, amigo? ¿Cuál es tu talento? El sultán respondió. —Yo estoy dotado por mi barba. Moviéndola puedo evitar los castigos. Si un verdugo se dispone a castigar a un culpable, no tengo más que mover mi barba y al instante se desvanece en el miedo y la muerte. A estas palabras los ladrones exclamaron. —Desde luego eres el amo de todos nosotros, pues día vendrá en que recurriremos a tus servicios. Después se dirigieron juntos hacia el palacio del sultán. De repente se puso a ladrar un perro. El especialista del oído dijo entonces. —Ese perro nos advierte de que el sultán está entre nosotros. El especialista del olfato husmeó el suelo y dijo. —Esta es la vivienda de una viuda. El lanzador del lazo lanzó el suyo sobre el caballete de un muro. Todos treparon tras él. El que sabía oler dijo entonces. —Aquí es donde está escondido el tesoro del sultán. El ladrón de los brazos atléticos derribó el muro que encerraba el tesoro y así cada uno de los ladrones pudo servirse. Había tejidos, rícamente decorados monedas de oro, joyas. Al amanecer, el sultán dejó a sus compañeros teniendo cuidado de memorizar sus rostros, así como el emplazamiento de su guarida. Después envió a sus soldados para detenerlos. Los ladrones fueron así conducidos ante el sultán, con las manos y los pies atados. Temblaban de miedo. El que sabía reconocer a la gente en la oscuridad dijo a los demás. —Ese hombre estaba entre nosotros ayer. Él es el especialista de la barba. Dondequiera que estemos, el sultán sigue estando con nosotros y ese hombre es el verdadero sultán. Ha visto lo que hacíamos y oído nuestros secretos. En nombre de todos nosotros, imploro su perdón. Cada uno de nosotros posee algún talento, pero muy a menudo esos talentos no hacen sino aumentar nuestros tormentos. A la hora del castigo, todos esos talentos son inútiles. Sólo se salda el que ha sabido reconocer al sultán en plena noche pues el sultán no castiga al que lo ha visto. Fin Despierto en el sueño Durante un viaje un judío, un musulmán y un cristiano se hicieron amigos. Igual que la razón se hace amiga del ego de Satanás, lo mismo un fiel puede hacerse amigo de dos extraviados. El cuervo, el búho y el halcón han caído en la misma jaula. Un oriental y un occidental que pasan la noche en un mismo lugar se hacen amigos. Pero cuando los parrotes de la jaula se rompen, cada ave vuela en diferente dirección. Al llegar a estos tres compañeros al final de una etapa, alguien vino a traerles dulces y este presente alegró a nuestros tres solitarios. La gente de la ciudad son sabios refinados en su comportamiento, pero el campesino es un maestro de generosidad. Aquel día el judío y el cristiano no tenían hambre, mientras que el musulmán había ayunado. Era para él la hora de romper el ayuno y era grande su apetito, pero los otros dos le dijeron Dejemos esto aquí, lo comeremos mañana. Comámoslo esta noche, replicó el musulmán, ¿Por qué esperar a mañana? ¿Tienes acaso intención de comerlos tú solo? Preguntaron los otros. Somos tres, dijo el musulmán. Dividamos estos dulces en tres partes iguales y que cada uno se tome su parte como quiera. El que divide merece el infierno. Tú eres patrimonio de Dios y todas las partes de los dulces le pertenecen. ¿Cómo te atreverías a hacer ese reparto? El musulmán se resignó y dijo, Oh amigos, sea según vuestros deseos. Y fueron a acostarse. Por la mañana cada uno se puso a rezar según su religión. Después de la oración, uno de ellos propuso que cada uno contase su sueño de la noche y que el que hubiese tenido el sueño más hermoso recibiese la parte de dulces de que hubiese tenido el sueño menos hermoso. El judío contó su sueño. En mi camino me crucé con Moisés. Lo seguí a la montaña de Sinaí. Allá arriba nos dejó la luz. Después vi que, por voluntad divina, la montaña se dividía en tres partes. Un trozo de la montaña cayó al mar y el agua del mar se volvió dulce al instante. Otro pedazo cayó en la tierra y brotaron arroyos como remedios para los afligidos. El trozo tercero voló hacia la cava para convertirse en la montaña de Arafat. Cuando hubo pasado mi asombro comprobé que la montaña del Sinaí seguía estando en su sitio pero que su suelo, como hielo, se fundía bajo los pies de Moisés. Se fundió hasta tal punto que acabó por allanarse. Cuando este nuevo motivo de asombro se agotó para mí vi de nuevo a Moisés y el Sinaí en su sitio. Divisé a una multitud en el desierto que rodea la montaña. Cada uno llevaba una caña y un manto y todos se dirigían hacia la montaña. Elevaron las manos para la oración y desearon ver el rostro de Dios. Cuando hubo pasado mi extrañeza vi que cada uno de aquellos hombres era un profeta de Dios. Vi también ángeles magníficos. Sus cuerpos estaban hechos de nieve inmaculada. Más lejos vi otro grupo de ángeles pero esta vez hechos de fuego. El judío siguió así contando su sueño. Oh, tú. ¿Tienes certidumbre en lo que se refiere? ¿O en lo referente a tu existencia? ¿Cómo te permites burlarte así del prójimo? ¿Quién sabe quién tendrá la suerte de morir como un musulmán? A su vez el cristiano contó su sueño. Fue el Mesías quien se me apareció. Con él subí tan alto como el sol. Era extraño. No puedo comparar lo que he visto con las cosas de este mundo y no puedo pues contaros este sueño. El musulmán dijo entonces Oh, amigos míos. Mi sultán Mustafá se me apareció. Me dijo Uno de tus amigos se ha ido al Sinaí. Allí se pasea con la palabra de Dios colmado de amor y de luz. Jesús se ha llevado a tu otro amigo al cielo. Levántate. Al menos aprovecha los dulces. Tus amigos han sido favorecidos. Aprovecha la compañía de los ángeles y del conocimiento. Pobre idiota. No pierdas el tiempo. Cómete los dulces. A estas palabras el judío y el cristiano exclamaron ¿Te has tomado realmente todos los dulces? ¿Cómo habría podido desobedecer una orden del profeta? Tú que eres judío ¿No harías lo mismo con una orden procedente de Moisés? Y tú que eres cristiano ¿Te atreverías a desobedecer a Jesús? Los otros dos le dijeron Ciertamente Tu sueño es más justo que el nuestro. Tu sueño consiste en estar despierto en tu sueño. ¡Qué hermoso sueño! Deja a un lado las pretensiones referentes al conocimiento y al misticismo. La cosa más hermosa es comportarse con respeto y servir al prójimo. Fin El sabio y el sacerdote Un sabio preguntó un día a un viejo sacerdote ¿Quién es más viejo, tu barba o tú? El sacerdote respondió Nací antes que mi barba y conocí el universo antes que ella Tu barba es blanca, siguió el sabio Ha abandonado su estado original Pero tú no has cambiado todavía tu mala naturaleza Aunque tu barba haya nacido después que tú Te ha adelantado Tú estás aún en la sequedad del deseo En la sequedad del yo y del nosotros Sigues estando en la misma disposición de espíritu que tu nacimiento No has avanzado ni un paso Toda tu vida has permanecido en un horno ardiente Pero tú te has quedado en tu estado de barro Eres movido por el viento de tus deseos Pero estás sujeto al suelo como una paja reseca Como el pueblo de Moisés Te has quedado en el desierto durante cuarenta años Corres de la mañana a la noche Pero siempre vuelves al mismo punto Mientras estés enamorado del becerro o de oro Tu salvación será imposible Aunque te dedicaras a ella durante tres siglos Dios te ha colmado de favores Pero, como tu narutaleza es la de un buey El amor al becerro ha reemplazado en tu corazón Al amor, a la verdad Interroga pues a tu cuerpo Y no creas que careste de lengua Quizá tenga a su disposición centenares de lenguajes Tú buscas día y noche una leyenda Pero tu cuerpo ya te cuenta una Sucede como en verano Gracias a él brota el algodón Pero el algodón permanece cuando el verano ha sido olvidado Sucede como con el hielo Surge del invierno El hielo permanece cuando el invierno ha desaparecido Del mismo modo Cada uno de tus miembros te cuenta los favores de Dios Si la embriaguez y los juegos de amor no existieran Ni una mujer habría quedado embarazada Su primavera Ningún huerto da frutos Las mujeres embarazadas y los niños que sostienen Uno en las rodillas Son signos de la primavera y testigo de los juegos de amor Cada árbol amamanta a su hijo pues Como María Ha quedado encinta de un sultán desconocido Oh sacerdote Manda a tu pena que no sea tan olvidadiza con los favores que ha recibido Si no hubiese en ti una eterna primavera ¿Qué contendría el granero de tu cuerpo? Tu cuerpo es un montón de rosas Y tus ideas son el agua de esas rosas Pero ¿Qué cosa tan extraña? El agua de las rosas Reniega de las rosas La obstinación y la blasfemia Son lo propio del chimpancé Pero la gratitud y la contemplación forman el camino del profeta Si este nacimiento Nos hubiera producido con ocasión de eclipse de luna Habría menos filósofos extraviados en esta noche Muchos hombres sensatos fueron víctimas De este extravío Y vieron una montaña en su nariz Fin La madre Atar refiere esto Cuando hubo ganado la guerra contra la India El sultán Mahamud El sultán Mahamud recibió un esclavo como parte del botín Lo adoptó y lo hizo hijo suyo Lo honró más que a nadie Y lo nombró su sucesor Si quieres detalle de la guerra contra el chimpancé Si quieres detalle de esta historia Echa una ojeada al libro de Cheikh Atar Resumiendo Este niño sentado en un trono de oro al lado del sultán Convertía todos los días lágrimas amargas El sultán le preguntó Oh niño afortunado ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Todos tus deseos son complacidos y estás cerca del sultán Te sientas en el trono y los soldados Como el vizir están a tu servicio El niño replicó Lloro porque me acuerdo de mi madre Cuando ella quería reprenderme Decía maldiciéndome Que el sultán Mahamud te lleve Y mi padre se lo reprochaba diciéndole ¿Por qué lo maldices así? ¿No tienes más maldiciones que esas imprudentes palabras? Y acusaba a mi madre de no tener corazón Por tratar así a su hijo Esta disputa entre ellos No hacía más que aumentar mi pena y mi temor Yo me decía Que arrebatado carácter debe tener Ese Mahamud Para representar así el temor y la calumnia Yo vivía entonces temiéndote Ignorando todo de tus favores ¿Dónde está ahora mi madre, oh sultán del universo? Ojalá pudiera ella verme ahora sentado en este trono Oh, ignorante Tu estado de pobreza es como el sultán Mahamud Tu naturaleza lo teme Si conocieses su misericordia Rezarías a cada instante para que Tu fin fuera Mahamud No escuches pues A tu madre naturaleza que Te induce a error Si buscaras la pobreza Llorarías hasta el fin del mundo En lo que Toca a la subsistencia Seguramente tu cuerpo es para ti como una madre Sin embargo Es más enemigo tuyo Que millares de enemigos Males Una mujer dijo un día a su marido Oh, tú Que has abandonado el camino de la generosidad Mírame ¿Cuánto tiempo seguiré estando así maltratada y andrajosa? El marido respondió Yo trabajo para asegurar tu subsistencia Soy pobre, sin duda Pero mis manos y mis pies son sólidos Es de ver mí o vestirte y alimentarte Y nunca he dejado de hacerlo La mujer mostró entonces el cuello de su camisa Que estaba sucio y hecha De una tela pasta Este cuello me tortura la piel ¿Por qué me obligas a llevar semejante vestido? Oh, mujer Respondió el hombre Responde mi pregunta ¿Qué es preferible? Divorciarse o soportar Uno la rudeza de su cuello ¿Cuál es el peor de esos dos males? Oh, tú Que te quejas Las dificultades La pobreza Las pruebas Y la adversidad Son así Es amargo, sin duda Renunciar a un deseo Pero lo es aún más alejarse de la verdad Ayunar es difícil, ciertamente Pero menos que apartarse de la verdad Si Dios te dice Oh, enfermo, ¿cómo estás? ¿Crees que persistirá tu enfermedad? Aunque no oiga su voz Su pregunta te complace Hace mucho tiempo Oh, reseco Que hierves en tu marmita Y ni siquiera has alcanzado la mitad de la cocción Fin Paciencia Un discípulo Deseaba entrevistarse Con el Sheikh Ebu Hassan Hakani Dejó pues La ciudad de Etalcán Por la ciudad de Arcán Atravesó muchas montañas Y valles rezando a Dios Para la que permitiese Un día contemplar El rostro de Sheik Después de muchas tribulaciones Acabó por descubrir La casa de Sheik Lleno de respeto Llamó a la puerta Desde el interior La mujer de Sheik Le respondió Gritando ¿Qué quieres? ¿Qué vienes a hacer aquí? El discípulo respondió He venido a visitar a Sheik La mujer se echó entonces a reír ¿Realmente no tienes nada mejor que hacer? Has atravesado todo el país Para ver el rostro de un imbécil ¿Acaso estabas harto de tu país? Así, sin vergüenza Willy pendió esta mujer a su marido Pero no es mi propósito referir sus palabras Lo seguro es que sus palabras ahogaron en el pesar el corazón del discípulo Con lágrimas en los ojos preguntó ¿Dónde está ese hermoso Sheik? Es un hipócrita Dijo la mujer Una trampa para los idiotas Un lazo para los extraviados ¿Cuántas personas como tú han venido así y se han puesto en peligro por culpa suya? Vale más que te vuelvas sin verlo El discípulo se puso a gritar ¡Basta! ¡Ya basta! La luz de los hombres de Dios ha cubierto el oriente y el occidente Tus palabras satánicas no me arrancarán de aquí No he venido aquí como una nube empujada por el viento para abandonar este umbral como polvo O mujer Tú soplas para apagar la antorcha de la verdad Pero no lograrás más que quemarte la cabeza ¿Puede apagarse el sol de un soplo? Si no vivieses en esta casa te rompería la cara Da gracias al cielo por ser el perro de esta casa Después el discípulo preguntó a su alrededor dónde podría encontrar a Sheik Y alguien le respondió Ha ido al bosque a buscar leña Satanás que pretende ocultar la luz bajo el polvo Sembró la duda en el corazón del discípulo que dijo ¿Cómo puede conservar ese Sheik a esta mujer en su casa y vivir con ella? ¿Cómo pueden unirse estos dos opuestos? Pero al mismo tiempo se decía No debo juzgar a Sheik pues sería un pecado Entonces su ego le hacía esta pregunta ¿Cómo puede vivir Gabriel con Satanás? ¿Cómo puede vivir el guía con el que extravía a la gente? Mientras era asaltado por todos estos pensamientos Vio a Sheik montado en un león Que venía a su encuentro El león tiraba de una carga de leña Y una serpiente servía a Sheik como látigo Cuando este vio al discípulo se puso a sonreír Pues la luz de su corazón Le había hecho descubrir sus pensamientos Se los describió y le contó sus aventuras como si hubiera asistido a ellas Si yo no mostrara paciencia con ella Dijo ¿Cómo podría este león arrastrar mi fardo? Soy feliz, ebrio y fiel Como un camallo bajo la carga que Dios le ha ofrecido No tomo demasiado en consideración las críticas del pueblo Podemos soportar el fardo de esta idiota y de millares de gente como ella Este destino es una lección para nuestros alumnos Todas estas palabras se te dirigen para que soportes con paciencia A las personas de mal carácter Fin Lógica Un día el sultán fue a la mezquita Sus guardias le abrían paso golpeando a la multitud con bastones Golpeaban a la gente en la cabeza y desgarraban sus camisas Un hombre no pudo escapar a tiempo y recibió así una decena de bastonazos Se dirigió entonces al sultán No te ocupes de las torturas ocultas Mira mejor las torturas aparentes Mira lo que haces para ir a la mezquita Es decir, para llevar a cabo una buena acción ¿Quién puede decir De qué serías capaz el día en que decidieses cometer una mala acción? Fin Edades Un carnero, un camello y una vaca encontraron en su camino una gavilla de paja El carnero dijo Si dividimos esta gavilla en tres partes Ninguno de nosotros quedará satisfecho Es preferible que el de más edad de nosotros tres lo aproveche él solo Porque nuestro deber es respetar a los ancianos El carnero propuso que cada uno dijese su edad y empezó por él mismo Yo estaba en el mismo prado que el carnero sacrificado por Abraham La vaca dijo entonces Yo estaba junto a Adán cuando él labraba Pues yo era la hembra de su toro A estas palabras El camello se apoderó de la gavilla de paja y se puso a comérsela De nada sirve deciros mi edad Pues como todo el mundo sabe Mi estatura es la prueba de mi antigüedad Así los cielos son más antiguos que la tierra Los tres hijos Dios había concedido tres hijos a un sultán Dotado cada uno de corazón y ojos alerta Y que rivalizaban en más hermosura valor y generosidad Un día los tres hijos se presentaron ante su padre Para pedirle permiso a fin de partir al descubrimiento del reino Porque para gobernar mejor el país Dije no Conviene conocer cada una de sus ciudades y cada uno de sus castillos Cuando besaban las manos del sultán para despedirse Este último les dirigió esta advertencia Is, hijos míos Visitad cada lugar Al que vuestro corazón os lleve Confiad en Dios para este viaje Pero desconfiad de dos fortalezas Us ruba Que aleja la razón Es la primera de los dos Toda persona que entra en ella Ve encogerse sus vestidos Hasta que le quedan demasiado estrechos La segunda Satu Suber iluminado Es aún más peligrosa Pues sus torres, sus techumbres y sus muros Están totalmente cubiertos de representaciones humanas Su leija Había adornado su habitación con pinturas para atraer la atención de José Porque José no sentía interés por ella Fue por lo que aquella habitación se había convertido en un lugar de fiesta Cuando bebe agua El sediento ve la verdad Por el contrario un imbécil que contempla el agua no ve más que su reflejo Un enamorado comprueba la belleza de Dios en la faz del sol Pero un imbécil encuentra emoción artística en el reflejo de la luna sobre el agua Oh hijos míos Concluyó el sultán Desconfiad de esa fortaleza recubierta de pinturas Es probable que los tres hijos ni siquiera habrían pensado en visitar esos lugares Si su padre no les hubiese hecho aquella advertencia Pues se trataba de una fortaleza completamente abandonada Pero esta prohibición No hizo sino aumentar en su corazón el deseo que tenían de descubrir aquel lugar Todo hombre desea hacerlo prohibido Y mucha gente se ha desgarriado por culpa de prohibiciones Los tres principios tranquilizaron a su padre Pero omitieron decir Y sin nada Después tomaron la dirección de aquella fortaleza La fortaleza de Zatu-Suber tenía cinco grandes Poternas y encerraba millares de pinturas Su encanto cautivó a los tres hermanos La apariencia es Como una copa que contiene vino Pero no está en el origen del vino Entre estos miles de imágenes Estaba el retrato de una bellísima joven Su vista hizo caer a nuestros tres jóvenes en un océano Los hoyuelos de esta joven belleza Traspasaron su corazón con sus flechas Cada uno de ellos sintió el corazón como desgarrado Y las lágrimas inundaron su cara Recordaron el consejo de su padre y se dijeron ¿A quién puede representar esta pintura? Se pusieron a preguntar a todas las personas que encontraban en su camino Después de largas búsquedas Encontraron a un anciano que les dijo que aquella pintura representaba a la hija del sultán de China Es una joven que nunca ve nadie Ni hombre ni mujer Pues su padre la oculta en su palacio tras unas cortinas Es invisible como el alma El sultán está tan celoso que ni siquiera soporta que se pronuncie su nombre Ni los pájaros se atreven a acercarse al lecho que protege esta belleza Quien se enamore de ella será un hombre muy desdichado Los tres príncipes enamorados Perseguidos por el mismo sueño derramaron muchas lágrimas La queja de su corazón hizo subir un humo como de incienso quemado El mayor dijo entonces Oh hermanos míos Hasta hoy hemos pasado el tiempo dando consejos a los demás diciéndoles No os rebeléis ante las dificultades Pues la paciencia es la clave de la alegría Y ahora ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está esta alegría? Nos ha llegado el turno de ser probados Su amor los arrastró pronto Y se empezó a decidir parte del viaje al país de su amada La posibilidad de verla estaba desde luego excluida Pero la sola idea de acercarse a ella le bastaba Así, habiendo elegido abandonar a su madre, a su padre y su país Tomaron el camino de la amada desconocida El hermano mayor dijo Oh hermanos míos La paciencia me abandona Estoy cansado de la vida Estoy muerto de pena Cortadme la cabeza y que el amor me haga crecer otra Pues la espada no hace más que sacudir el polvo del enamorado Fin Ebrio Un día En el curso de una reunión El sultán abusó de la bebida En su estado de embriaguez Divisó a un sabio que pasaba por allí Dio orden a sus guardias de que se lo trajeran y lo invitasen a beber vino Los guardias obedecieron inmediatamente Pero el sabio rechazó el vino que se le ofrecía diciendo Ignoro lo que es el vino Prefiero el veneno a esta bebida Traedme pues veneno Para que yo quede liberado de vos Entonces el sultán Se volvió hacia uno de sus escanciadores y le dijo Y bien No te quedes plantado ahí Muéstrame cuáles son tus recursos Y alegra este hombre El escanciador golpeó entonces al sabio tres o cuatro veces y Con amenazas Logró hacerle beber la copa de vino El sabio se embriagó inmediatamente y se abrió un jardín ante él Se puso a bromear alegremente con los que lo rodeaban Y cada una de sus alegrías le hacía descubrir otras De pronto una necesidad urgente lo obligó a abandonar la reunión Y se dirigió apresuradamente hacia los aseos En su camino Se cruzó con una de las sirvientes del sultán Era la mujer más hermosa que hubiese visto nunca Se quedó con la boca abierta y su cuerpo se puso a temblar Había pasado toda su vida en castidad pero Bajo el imperio de la bebida Intentó besar a aquella hermosa mujer La sirvienta se puso a gritar e intentó en vano desembarazarse de él En esos momentos de excitación La mujer se vuelve como la pasta en la mano del panadero Unas veces la amasa violentamente Otras está lleno de dulzura con ella La anima En resumen El sabio había olvidado en su embriaguez Todo su ascetismo y su dignidad Él y las sirvientas se estremecían como aves recién degolladas Ya no pensaban en el sultán En su escanciador En la fe ni en la piedad No viendo regresar al sabio El sultán se impaciento Partió pues en busca suya Y se quedó pendiente de la tempestad De la que eran escenario los aseos Se encolerizó de tal modo Que se hubiera dicho que salían centellas de su boca Al verlo el sabio en aquel estado Palideció como un hombre que acababa de absorber un veneno Advirtiendo el escanciador El lado del sultán le dijo Y bien No te quedes plantado ahí Muéstrame cuáles son tus recursos Y alegra este hombre Estas palabras hicieron reír al sultán Y declaró Tú me has ofrecido la alegría Pues bien Yo te ofrezco la vida Fin El idiota Un idiota dijo un día a un pobre que pasaba En esta ciudad nadie te conoce El pobre respondió ¿Qué puede importar que los ciudadanos no me conozcan? Me basta con conocerme yo mismo Si se produjese lo contrario Mi sufrimiento sería mucho peor Soy un idiota Pero un idiota lleno de suerte Y mi suerte Socorre a mi inteligencia Fin El viejo músico En tiempos del califa Omar Había un viejo músico Que amenizaba las reuniones de hombres de buen gusto Con su hermosa voz Incluso al ruiseñor embriagaba Pero pasaba el tiempo Y el halcón de su alma se transformaba en mosquito Su espada se curvaba como la pared de una cántara Su voz Que en otros tiempos acariciaba las almas Empezaba a rayarlas y a aburrir a todo el mundo ¿Hay en esta tierra alguna mujer hermosa Que no haya sufrido al deteriorarse su belleza? ¿Hay algún techo que no haya terminado por venirse abajo? Así cayó nuestro hombre en la penuria Y hasta el pan llegó a faltarle Un día dijo Oh Señor Me has concedido una larga vida Y me has colmado de tus favores Durante setenta años No he dejado de rebelarme contra ti Pero tú siempre me has ofrecido con qué subsistir Hoy Ya no gano nada Y soy huésped tuyo Por tanto Cantaré y lloraré por ti Tomó el camino del cementerio Allí tocó el laúd y cantó Vertiendo amargas lágrimas Luego El sueño se apoderó de él Y tomando su instrumento como almohada Se durmió Su cuerpo quedó liberado de las vicisitudes de este mundo Era tan feliz en su sueño que se decía Ah Si pudiera quedarme aquí eternamente Pues bien En aquel mismo instante El sueño se apoderó también de Omar El califa del Islam Que se dijo No es desde luego hora de dormir Pero acaso Haya una razón para esto Entonces una voz De lo desconocido Se dirigió a él Y le dijo Oh Omar Ve a socorrer a uno de mis servidores Ese pobre está En este momento en el cementerio Ve a darle setecientos dinares Y dile que Recobre el reposo del corazón Ruegale que acepte esta suma Y que vuelva a verte Cuando se haya agotado Al despertar Omar Puso la suma indicada en una bolsa Y se trasladó al cementerio Al no encontrar allí a un anciano dormido Se dijo Dios me ha hablado de un hombre puro De un elegido No puede ser este viejo músico Y como un león cazando Dio varias veces la vuelta al cementerio Viendo que no había nadie aparte Del anciano Se dijo Hay corazones iluminados En los más olvidados rincones Se acercó al músico Y tosió para despertarlo El músico Al ver ante él Al califa del Islam Quedó atemorizado Y se puso a temblar Pero Omar Le dijo Oh anciano No tengas miedo Te traigo una buena noticia De parte de Dios Él te ha considerado Digno de sus favores Aquí hay algún dinero Gástalo Cuando lo gastes Vuelve a verme A estas palabras El anciano Se puso a llorar Y Tirando su instrumento Al suelo Lo rompió Diciendo Tú eras El velo Entre Dios Y yo Omar Le dijo Son tus lágrimas Las que te han despertado Es bueno Recordar el pasado Pero para ti En adelante El pasado Y el futuro Son velos Tú te has arrepentido De tu pasado Y debes ahora Arrepentirte De tu arrepentimiento Fin El borracho Un transeúnte Encontró en plena noche A un borracho Dormido Junto a una pared Lo sacudió Y le dijo Oh Borracho ¿Qué has bebido Para verte En este estado? El otro Respondió He bebido Lo que había En esta cántara ¿Y qué había En la cántara? Lo que he bebido Pero eso es justamente Lo que te pregunto ¿Qué has bebido? Lo que había En la cántara Escucha Dijo el transeúnte Levántate Y ven conmigo Te llevo a la cárcel Porque estás borracho Déjame Ya tranquilo Vamos Levántate Y sígueme A la cárcel Entonces El borracho Exclamó Pero bueno Si tuviera Fuerza Para andar Volvería A mi casa Fin La duda Mua Villa Tío De todos Los fieles Estaba Durmiendo En su palacio Su palacio Estaba Acercado Y las puertas Tenían cerrojos Era imposible Que un extraño Pudiese Penetrar En él Sin embargo Alguien tocó A Moabilla Para despertarlo Cuando abrió Los ojos No vio a nadie Y se dijo Es imposible Entrar en mi palacio ¿Quién ha podido Hacer esto? Después De muchas búsquedas Encontró A alguien Que se ocultaba Tras una colgadura Le dijo ¿Quién eres? ¿Cómo te llaman? El pueblo Me llama Satanás ¿Y por qué Me has despertado? Porque es la hora De la oración Y tienes que ir A la mezquita No olvides Que el profeta Dijo Que no debía Tolerarse Ningún retraso En la oración Moabilla Le dijo Es exagerado Que tú Invoques Esta razón Pues nada bueno Ha venido Nunca de ti Es como si Un ladrón Viniera Pretendiendo Querer montar La guardia En otros tiempos Replicó Satanás Yo era un ángel Y mi alma Se alimentaba Con mis plegarias Era entonces Compañero De otros ángeles Y eso ha quedado En mi naturaleza Me es imposible Olvidar El pasado Es cierto Pero eso No impide Que hayas cerrado El camino Muchos sabios No puede ser Fuego Sin quemar Dios te ha hecho Abrazador Quien se acerca A ti Necesariamente Se quema Tu pretendida Sabiduría Se parece Al canto De las aves Imitado Por los cazadores Aparta La duda De tu corazón Dijo Satanás Yo soy Una piedra De toque Para la verdad Y la falsedad No puedo Afear Lo hermoso Mi existencia No es sino Un espejo Para lo hermoso Y para lo feo Soy como Un jardinero Que corta Ramas muertas El árbol Protesta Soy inocente ¿Por qué Me destruyes? Y yo respondo No porque Estés torcido Sino porque Estás seco Y sin sabia Tu naturaleza La esencia De tu semilla Es mala Nunca has sido Cruzado Con una buena Esencia Sin embargo Tu naturaleza Habría salido Ganando Si te hubiesen Injertado Un esqueje De buena Esencia Cállate Exclamó Boavilla Es inútil Que intentes Convencerme Se volvió Hacia Dios Y le dijo Señor Sus palabras Son como niebla Ayúdame Él es muy fuerte Argumentando Y temo Su astucia Satanás Dijo El que Es presa De una mala Duda Se vuelve Sordo Ante millares De testigos No te lamentes Ante Dios Por mi causa Llora más bien Ante tu propia Maldas Me maldices Sin razón Pero harías mejor Mirándote a ti mismo Moavilla Moavilla Respondió Es la mentira La que hace nacer La duda En el corazón Y tienes tú Un criterio Para distinguir Lo verdadero De lo falso La verdad Procura La paz Del corazón Pero la mentira No lo conmueve Es como un aceite Que se ha mezclado Con el agua Ya no puede arder Dime Tú El enemigo De todos Los que velan ¿Por qué Me has despertado? Respóndeme Y sabré Si dices La verdad Satanás Intentó Eludir La respuesta Pero Moavilla Lo insistió A que explicara Y acabó Por confesar Voy a decirte La verdad Te he despertado Para que no Te retrases En la mezquita Pues si Tu hubieras Retrasado Tu arrepentimiento Habría negado El universo Las lágrimas Habrían Bortado De tus ojos Y el arrepentimiento De alguien Para quien La oración Es un placer Es aún Más fuerte Que la oración Te he despertado Pues Para que tu arrepentimiento No te permita Acercarte Más Aún A Dios Moavilla Exclamó Ahora dices La verdad No eres No eres Sino una araña En busca de moscas Y me has tomado Por una mosca Fin Huellas Huellas Para socorrer Miedo Miedo Después de haber Vertido Pizar a tu amigo Y forzarlo A que nos Rebele Donde ha Ocultado Su oro El campesino Exclamó Pero él Es más pobre Que yo Mejor Matadlo a él Y entonces Yo Presa del terror Os diré Donde he escondido Mi oro Es un favor Es un favor De Dios Que vivamos Hoy Y no en Aquella época Fin Setenta Años Un anciano Fue a casa Del médico Cuando le hubo Explicado Que sus facultades Intelectuales Declinaban El médico Respondió Eso se debe A tu avanzada Edad También Mi vista Se debilita Claro Porque eres viejo Me duele Mucho La espalda No es más Que un efecto De la vejez No digiero Nada De lo que como Si tu estómago Es débil Es por culpa De tu mucha edad Y cuando Respiro Siento Como una opresión En el pecho Es normal Eres viejo Y la vejez Trae muchos males El anciano Entonces Se enfadó Gran idiota ¿Qué significa ¿Qué significa Toda esa palabrería? No sabes nada De la ciencia De la medicina Eres más ignorante Que un asno Dios ha creado Un remedio Para todos los males Pero tú lo ignoras ¿Así es como Has aprendido Tu oficio? El médico Respondió Tienes más Tienes más De 70 años De ahí Es de donde Proceden también Tu cólera Y tus amargas Palabras Fin Feretro Un niño Se lamentaba Ante El feretro De su padre Oh Padre mío En adelante Tu sitio Estará Bajo la tierra Querido Padre Estás En una morada Tan estrecha Tan desprovista De todo Ni manta Ni cojín Ni jergón Sin una vela En la noche Ni pan Durante el día Sin puertas Sin techo Sin vecinos Compasivos Ni siquiera El olor De una comida Solo una morada Tan estrecha Que cualquiera Perdería en ella El color De su tez Entre los Asistentes Había un niño Llamado Dua Se volvió Hacia su padre Y le dijo Oh Padre Tengo la impresión De Que lo que Describe este niño Es nuestra casa Fin El arco Un guerrero Armado de la cabeza A los pies Dirigía su caballo Hacia el bosque Al verlo llegar Tan altivo Un cazador Se asustó Tomó una flecha Y tensó su arco Al verlo así Dispuesto a disparar El caballero Le gritó Detente No te fíes De las apariencias La verdad Es que soy Muy débil Cuando llega La hora del combate Estoy más asustado Que una vieja El cazador Le dijo entonces Vete Afortunadamente Me has advertido A tiempo Si no habría Disparado Contra ti Las armas Son para muchos La causa De la muerte Puesto que tú Eres viedoso Abandona tus flechas Y tu espada Fin La carga Un beduino Viajaba Montado en un camello Cargado de trigo En el camino Encontró a un hombre Que le hizo mil preguntas Sobre su país Y sus bienes Después le preguntó En qué consistía La carga De su camello El beduino Mostró los dos sacos Que colgaban A una y otra parte De la silla De su montura Este saco Está lleno de trigo Y este otro De arena El hombre preguntó ¿Hay alguna razón Para cargar así Tu camello Con arena? El beduino No Es únicamente Para equilibrar La carga El hombre dijo Entonces Hubiese sido Preferible Repartir el trigo Entre los dos sacos De ese modo La carga De tu camello Habría sido Menos pesada Tienes razón Exclamó el beduino Eres un hombre Con una gran agudeza De pensamiento ¿Cómo es que vas A pie? Monta en mi camello Y dime Siendo tan inteligente ¿No eres Un sultán O un vizir? No, no soy Ni vizir Ni sultán Dijo el hombre ¿No has visto Mi vestimenta? El beduino Insistió ¿Qué clase De comercio Practicas? ¿Dónde está Tu almacén? ¿Y tu casa? No tengo Ni almacén Ni casa Replicó El hombre ¿Cuántas vacas Y camellos Posees? Ni uno solo Entonces ¿Cuánto dinero Tienes? ¿Por qué gozas De una inteligencia Tal que podrías Como la alquimia Transformar El cobre En oro? Por mi honor Ni siquiera Tengo un trozo De pan que comer Voy con los pies Descalzos Vestido de harapos En busca De un poco De comida Todo lo que sé Toda mi sabiduría Y mi conocimiento Todo eso No me trae Más que dolores De cabeza El beduino Le dijo entonces Márchate Aléjate de mí Para que la maldición Que te persigue No recaiga Sobre mí Déjame irme Por ese lado Y toma tú La otra dirección Más vale Equilibrar El trigo Con la arena Que ser tan sabio Y tan desventurado Mi idiotez Es sagrada Para mí En mi corazón Y en mi alma Está la alegría De la certeza Y tan desventurado Y tan desventurado Gracias por ver el video.